¡Gol Buster! ¡Es Buster! ¡Hora de despertar! ¡Comencemos un nuevo día! ¡Miren! ¡Mamá ya le ha preparado a Buster su desayuno! ¡Tostadas con mermelada! ¡Su desayuno favorito! ¡Auch! ¡Buster pisó ese juguete! ¡Está bien! ¡Con un beso de mamá ya no dolerá! ¡Mucho mejor! ¡Ahora Buster puede salir a jugar fútbol! ¡Qué emocionante! ¡Ahora Buster juega con Scout en el parque! ¡Bien hecho, Scout! ¡Pero no! ¡La pelota de fútbol quedó atascada en ese árbol! ¡Pero miren! ¡Mamá ha logrado soltarla! ¡Bien hecho, mamá! ¡Ahora pueden seguir jugando! ¡Mamá y Buster hacen una pintura! ¡Mamá y Buster hacen una pintura! ¡Es tan divertido pintar juntos! ¡Miren! ¡El sol tiene rostro! ¡Pero vaya! ¡Buster tiene sueño! ¡Ha sido un día muy ocupado! ¡Hora de que Buster vaya a dormir! ¡Primero, mamá le lee un cuento! ¡Aww! ¡Buenas noches, Buster! ¡Fue tan divertido jugar con mamá todo el día! ¡Mamá es la mejor! ¡Oh, miren! ¡Es Buster el autobús! ¡Me pregunto qué está haciendo sentado en la cima de esa montaña! ¡Wow! ¡Buster está bajando rápido por la montaña! ¡Qué rápido va! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Los caminos pueden estar respirosos! ¡Se ve divertido! ¡Hey! ¡Es Suki el tren! ¡Sacando bocanadas mientras baja por la montaña! ¡Ahora Suki y Buster van lado a lado! ¡Pero me pregunto! ¿Quién llegará a la base de la montaña primero? ¡Buster y Suki correrán hasta la base! ¡Miren cómo van! ¡Oh, no! ¡Bolas de nieve gigantes han rodado en el camino! ¡Cuidado, Buster! Buster tuvo que bajar la velocidad, pero Suki puede seguir. ¡Ahora Buster alcanzó a Suki! ¡Es cara a cara! ¿Qué es esto? ¡Buster y Suki tomaron caminos diferentes para bajar la montaña! ¡Suki va por encima del puente! ¡Buster va por debajo! ¡Suki va tan rápido como puede! ¡Miren! ¡Las vías cambiaron! ¡Suki está tomando un atajo hacia la meta! ¡Va rápido hacia el primer puesto! ¡Aquí viene Buster! ¡Pero, oh, oh! ¡Suki casi llega a la meta! ¡Buster necesitará ir súper rápido para alcanzarla! ¡Esperen! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¡Buster hizo un snowboard de este señalamiento! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Miren qué rápido se desliza por la montaña! ¡Buster va en primer lugar! ¡Horra! ¡Buster llegó primero! ¡Suki está justo detrás de él! ¡Qué divertido fue eso! ¡Buster y Suki se divirtieron mucho bajando la montaña! ¡Oh, no! ¡Es el autobús bandido! ¡Ha sacado a Otis el auto de policía fuera del camino! ¡Pero miren! ¡Ahí está Super Buster! ¡Super Buster está aquí para ayudar a Otis y salvar el día! Otis está atorado en la orilla del precipicio. ¡Pero Buster puede volar y rescatarlo! ¡Bien hecho, Super Buster! ¡Lo hiciste! A Super Buster le encanta volar y ayudar a sus amigos. ¡Miren! ¡Es Monty, el globo aerostático! ¡Parece que está atorado! ¡Wow! ¡Super Buster! ¡Lo salvaste con tus ojos de rayos láser! ¡Buen trabajo! ¡Oh, no! ¡Es ese villano! ¡El autobús bandido otra vez! ¡Parece que hará algo malo! ¡Super Buster necesita encontrarlo y detenerlo! ¡Buster está divirtiéndose mucho! ¡Ama ser un superhéroe y volar al cielo con su capa! ¡Miren! ¡Ahí está bandido! ¡Bien hecho, Super Buster! ¡Lo encontraste! ¡Oh, no! ¡Parece que está intentando escapar! ¡Super Buster está volando tras de él! ¡Rápido, Buster! ¡No puedes dejar que se escape! ¡Ya casi lo tienes! ¡Puedes hacerlo, Buster! ¡El autobús bandido va muy rápido! ¡Buster está usando su super velocidad para atraparlo! ¡Oh, no! ¡Bandido quiere enfrentar a Buster! ¡Vamos, Super Buster! ¡Puedes vencerlo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Lo hiciste! ¡Pero parece que Bandido necesita tu ayuda! ¡Super Buster nunca dejaría caer a nadie! ¡Super Buster vuelve a salvar el día! ¡Y miren! ¡Otis regresó! ¡Él tratará con ese malvado bandido! ¡Hurra! ¡Super Buster salvó el día! Me pregunto qué estarán haciendo Buster y Digger. ¡Wow! ¿Quién pintó eso? Parece que ustedes quieren helado. ¡Digger! ¡Ese sí que es un cono enorme de helado! ¡Mira! ¡Ahí viene Iggy, el camión de helados! ¡Buster y Digger quieren que Iggy los ayude a hacer un helado gigante! ¡Ahora veamos! ¡Sí! ¡Cerezas! ¡Mmm! ¡Es un sabor delicioso! ¡Escojamos ese! ¡Wow! ¡Mira todo ese helado! ¡Bien! ¡Ahora necesitamos helado azul! ¡Moras azules! ¡Perfecto! ¡Se está viendo muy bien, Buster! ¡Ahora amarillo! ¡Plátano! ¡Excelente opción! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieren más? ¡Está bien! Este es el último sabor porque ya está muy grande. ¡Será manzana! ¡Va a ser un helado muy sabroso! ¡Ja, ja, ja! ¡El último esfuerzo, Iggy! ¡Ese helado se ve muy inestable! ¡Vete con cuidado, Digger! Robin ha venido por Scout para que vea lo que Buster y Bigger hicieron para su cumpleaños. ¡Sigue a Robin, Scout! ¡Feliz cumpleaños, Scout! Este es el helado más grande que haya visto. ¡Ay, no, Digger! ¡Cuidado, Scout! ¡Estuvo cerca! ¡Apaga la vela, Scout! ¡Ahora todos pueden comerse el helado! ¡De todos modos, sabe bien! ¡Yummy, yummy! Me pregunto qué ha visto Buster. ¿Un área de juegos? ¡Oh, wow! ¡Mira! Allí están Scout y Digger haciendo un puente. Perfecto para que Scout pase por debajo. ¿Y qué hay ahí? ¿Es una piscina de bolas? ¡Sí, lo es! ¡Vamos, Buster! ¡Sabes que quieres hacerlo! ¡Buen salto, Buster! ¡Oh, mira! ¡Es Billy la topadora! ¡Está saltando en el trampolín! ¡Parece que se está divirtiendo mucho! ¡Wow, Digger! ¡Eres muy bueno en el pasamanos! ¡Sigue así! ¡Me pregunto por qué Billy empuja todas esas formas! ¡Oh, para que Digger caiga sobre ellas! ¡Gran aterrizaje, Digger! ¡Uh, Scout, ten cuidado! ¡Eso parece difícil de balancear! ¡Oh, wow, Scout! ¡Eres una experta! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Quién ganará? ¡Es una carrera ajustada! ¡Scout llega en primer lugar! ¡Bien hecho, Scout! Quizá ganes la próxima vez, Buster. ¡Eso sí que fue divertido! Creo que Digger quiere jugar al escondite. ¡Gran idea! ¡Muy bien, Buster! Comienza a contar mientras los demás se esconden. ¡Oh, buena idea, Scout y Billy! ¡Ese es un gran escondite! Digger se ocultará en la piscina de bolas. ¡Y Billy anda encima del tobogán! ¡Listos o no! ¡Aquí va! ¿Puedes encontrar a tus amigos, Buster? ¿Dónde estarán? Mmm, ahí no. No te preocupes, Buster. Los encontrarás. Solo debes seguir buscando. ¡Ahí está Billy! ¡Buen trabajo, Buster! Solo quedan dos. ¡Eso se ve raro! ¡Oh, ahí está, Scout! ¡Bien hecho! Solo falta uno. ¡Revisemos la piscina de bolas! ¡Oh, Digger, gran escondite! ¡Qué juego estupendo! ¡Wiii! Mira, Cossy Coop está en la tienda de dulces y ha comprado unas ricas golosinas. Ahora llega Scout. Ella también quiere comprar unos dulces. Se ven deliciosos, pero, oh no, es el malvado Bully Bandit Boss. Le roba los dulces a Scout y se los come. ¡Qué malo es! ¡Pobre Scout! Mientras tanto, Coop se visita en el parque a Buster el autobús, que está jugando con su pelota de fútbol. Coop se quiere compartir sus dulces con Buster, pero, oh no, otra vez Bandit. Se roba los dulces y se los come él solo. Y ahora descubre la pelota de fútbol. ¡Y acaba de robársela! ¡Oh, pobre Coop se siente tan mal! Esos dulces eran para compartir con su amigo. Pero, ¿qué hace Buster? Él cree que deberían seguir a Bandit y pedirle que devuelva la pelota. No está bien tomar cosas que no son tuyas. Buster y Coop se conducen por el camino, pero, ¿qué es esto? Un sendero de dulces que lleva a una cueva. Allí debe haber ido Bandit. Buster y Coop se dirigen hacia el interior de la cueva. Van a pedir que les devuelvan la pelota. ¡Mira! Ahí está Bandit. Pero se ve tan triste y solo. Mira todos los dibujos que ha hecho. Oh, vaya. Bandit no tiene ningún amigo. Es por eso que robó los dulces y la pelota. No tiene con quién jugar. Bandit ve llegar a Buster y Coop, sí. Pero le pide la pelota y Bandit se la devuelve. Lamenta por haber molestado a Cosi. ¿Pero qué es ese ruido? Es Scout. Y viene con Mottis, el auto de policía. Bandit termina en prisión. ¿Pero qué es esto? Buster y Coop sí han venido a jugar con él. Robar está mal, pero ellos saben que Bandit está muy arrepentido y que él solo quería tener amigos. Mira, Buster y Coop van a visitar la granja. Allí está Terry el tractor moviendo fardos de heno. Buster le presenta a Terry su nuevo amigo Coop. Luego pregunta si pueden ayudar en la granja con alguna tarea. Terry tiene una idea. Pueden vigilar a todas las ovejas. Las ovejas son muy traviesas y les gusta intentar escaparse de la granja. Buster y Coop arranan a todas las ovejas en el campo. No fue nada difícil, pero, oh oh, Letty la cordera descubre algo. Un hoyo bajo el cerco. Letty guía a las otras ovejas en un escape. Allí va Letty. Buster y Coop se dan cuenta. Necesitan impedir que las ovejas escapen. Coop va tras ella. Buster bloquea el hoyo para que no escapen más ovejas. ¿A dónde se ha ido Letty? ¡Oh, no! Está escondida en esos túneles. Y Cosi la persigue. ¿Cómo podrá alcanzarla? Buster tiene un plan. ¡Con una red! Si trabajan en equipo, enseguida atraparán a Letty. ¡Ups! ¡Buster erra! Ahora está detrás suyo. Salta por encima y... ¡Ups! ¡Buster atrapó Cosi sin querer! Letty sigue corriendo. ¡Ups! ¡Buster vuelve a atrapar a Cosi! Eso no es bueno. Así nunca atraparán a Letty. Pero, ¿qué acaba de ver Cosi? ¿Fardos de heno? Creo que tienen un plan. Cubrirán todos los hoyos con fardos de heno. Para que haya solo un lugar por el que Letty pueda pasar. ¡Eso es! Atraparon a la traviesa corderita. ¡Buen trabajo, Buster y Cosi! Terry está impresionado. Pero, ¿qué es esto? Letty vuelve a usar sus viejos trucos. Ha acabado otro túnel. Pero esta vez, Buster y Cosi saben qué hacer. ¡Hola, Buster! Buster, parece otro día para divertirse. ¡Ay, no! ¡Es el camión bandido! Buster, ten cuidado. ¡Vas a chocar! Un momento. ¿Qué está pasando? ¡Oh, estás flotando en el aire! ¡Esto es increíble, Buster! ¡Me pregunto si puedes volar! ¡Wow! ¡Te has convertido en un superhéroe! ¡Eres tan rápido! ¡Super Buster ya está aquí! ¡Wow! ¿Qué ha visto Buster? ¡Es Otis, el carro policía! Me pregunto qué está buscando Otis dentro del túnel. ¡Un momento! ¡Es el camión bandido! ¿Qué está tramando? No parece nada bueno. ¡Ay, no! Está empujando una roca al borde y atrapó a Otis en el túnel. Tienes que salvarlo, Buster. No puedes dejar que el camión bandido se salga con la suya. Esa roca se ve muy pesada. Está bien, Buster. Ahora eres un superhéroe. ¡Puedes salvarlo! ¡Ay, Buster! ¡Tus ojos! ¡Increíble! ¡Tienes visión láser! Muy bien hecho, Buster. Ya liberaste a Otis. Ahora hay que atrapar al travieso camión bandido. Ahí está, bandido. Parece que no está haciendo nada bueno otra vez. ¡Scout, cuidado! ¡Pobre Scout! ¡Mira quién es! Ahora estás en problemas. ¡Super Buster está aquí! ¡Buster, tú puedes detenerlo! ¡Super Buster es muy fuerte para bandido! ¡Esto debe parar! Ahora Buster solo tiene que ayudar a Scout a salir del estanque. ¡Ajá! ¡Mira, bandido! Ahora él está atascado. ¡Ay! Solo estaba soñando despierto. No creo que la maestra esté contenta. ¡Hola, Buster! ¡Y hola, Digger! ¡Están construyendo un castillo de arena muy grande! ¡Es Sandy la gaviota! ¡Cuidado, Sandy! ¡No te pares sobre el castillo de arena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Dónde es Digger y Buster? ¡A volar, Sandy! ¡Ave traviesa! ¿Qué has visto, Buster? ¡Es una forma roja que sobresale de la arena! ¡Me pregunto qué será! ¡Buen trabajo, Digger! ¡Es un triángulo! ¡No es genial! ¡Y miren! ¡Sandy también ha encontrado una forma amarilla! ¡Es un círculo! ¿Puedes encontrar alguna más, Sandy? ¡Aquí hay otra forma! ¡Esta es azul! ¡Excábala! ¡Rápido! ¡Eso es un cuadrado! ¡Tiene cuatro lados! ¡Guau! ¡Hay tantas formas! Triángulos, círculos, rectángulos, hexágonos... ¡Sandy, espera! ¡No! ¡Oh, vaya! ¡Los castillos de arena se derrumban tan fácilmente! ¡Un momento! Creo que Buster tiene una idea. Buster y Digger están juntando las formas. Me pregunto qué harán con ellas. Las están apilando. Creo que están construyendo una torre. ¡Sólo una pieza más para la cima! ¡Eso es, Buster! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Buster y Digger han hecho una torre con las formas! ¡Qué gran idea! Ahora pueden volver a construir su castillo de arena. ¡Y miren! Sandy ahora tiene un lugar donde posarse que no se derrumbará. ¡Buen trabajo, Buster! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Digger! Aquí vienen Buster el autobús y Terry el tractor. Parece que se preparan para correr una carrera. Buster se siente muy seguro de sí mismo, pero eso no impresiona mucho a Terry. Le pregunto quién ganará. ¡Aquí vamos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Y allí van! ¡Buster lidera la carrera! ¡Vamos, Terry! ¡Puedes hacerlo! Creo que Terry no es tan rápido como Buster. ¿Pero qué está haciendo? ¡Oh, Buster! ¡Qué travieso estás presumiendo! ¡Pobre Terry! Buster está muy seguro de que ganará. ¡Pero todavía no cruzas la meta, Buster! ¡Sigue adelante, Terry! ¡Aún puedes lograrlo! ¡Oh, Buster! ¡No te rías de Terry! ¡Eso no es nada amable! ¡Vamos, Terry! Demuéstrale a Buster que no solo hay que ser rápido para ganar una carrera. ¡Buster está muy por delante ahora! ¡Miren cómo corre a toda velocidad sobre los charcos de barro hacia la meta! ¡Oh, Buster! Es verdad que hace calor, pero no puedes estar cansado. Todavía no terminas la carrera. ¡Mira! ¡Allí hay un manzano! Creo que Buster tomará una siesta a la sombra. Buster, creo que tienes demasiada confianza. ¡Oh, no! ¡Oh, Buster se quedó dormido! ¡Y miren quién es! ¡Terry el tractor! ¡Ha logrado pasar a Buster! ¡Oh, Buster! ¡Has dormido demasiado tiempo! ¡Ahora corre a toda velocidad hacia la meta! Creo que se llevará una sorpresa. ¡Ya casi ahí, Buster! ¿Pero dónde está Terry? ¡Ja, ja! ¡Allí está! ¡Terry cruzó la meta primero! ¡Travieso, Buster! No deberías haber dormido tanto. Y tampoco deberías haber presumido. Ahora sabes que se gana una carrera lento, pero seguro. ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Erica! ¡Gracias!